Buen día, hoy me acompañaréis conmigo un día en las prácticas. Lo primero que hacemos es coger el coche y nos vamos hacia vinilados. Picamos que ya está el compañero y entramos que hoy tenemos varias cosas que hacer. Lo primero que hacemos es irnos a la zona de la troqueladora donde dejamos ayer noche cortando unos corpóreos. Los lijamos para que queden bien a la hora de pintarlos. Y como buen becario recogemos un poco los restos de la máquina. Ahora subimos a la zona del taller donde cada día hago pierna. Y lo primero que hacemos en el taller es coger la regla, nuestro mejor amigo el cúter, que tenemos que primer entrar una lona publicitaria. Y ahora sí, lo más importante del día. El cafecito, claro que sí, el cafecito. Un poquito de café, un poquito de leche y ya para adentro. Como no, nuestro bocata que me lo ha hecho la mamá. No, ahora en serio. Hoy tocaba planchar camisetas que nos habían encargado. Colocamos la camiseta en la plancha, ponemos el vinilo encima y a repetir. Quitamos el transfer protector, las doblamos y las dejamos ya para entregar por tallas para nuestro cliente. Y ahora sí, nos vamos para casa, cogemos el coche de vuelta, que por la tarde tenemos vuelta a clases. Adiós.